En un gobierno de mercado técnico, donde todo es apariencia, simulación y engaño. La primera actriz del Estado, Mara Lezama, fue contratada para hacer creer a los quintanarroenses que a su gobierno le importan los mayas. Sin la menor transparencia de cuánto paga por cada tuembo. Se viste de ipil para hacer creer a los quintanarroenses que está comprometido con los pueblos indígenas. Ni en la página de transparencia, ni en sus presentaciones mañaneras, dice a quién se los ha comprado, y mucho menos cuánto ha pagado. Según una fuente, algunos son regalados, y otros no pagan más de mil pesos, pero los factura hasta 30 mil o 70 mil pesos, con esas empresas que se denominan fantasma. Su apariencia es parte de la mercadotecnia política que le ha creado la consultoría de Cuitláhuac, su superasesor que cobra varios millones mensuales al gobierno de Quintana Roo para cogobernar y decidirlo todo. Cualquier persona se puede vestir de ipil, pero la deshonestidad de la gobernadora Mara Lezama raya el impune.